Tres fenómenos naturales estarían afectando el territorio salvadoreño, un sistema de vaguada, un frente frío y una onda tropical, algo que según los expertos provocaría lluvias en el país. Y nuevamente tarde, noche y madrugada la nubosidad se concentrará en la zona norte y en la cadena volcánica donde esperamos lluvias y tormentas ya de moderadas a fuertes con actividad eléctrica. Pero no solo eso, también esta meteoróloga informó que debido a estos tres fenómenos el mar estará picado, eso significa un oleaje rápido y más elevado. Así que todos los que se dedican a la actividad costera solo es un llamado y una información de precaución porque toda la semana vamos a tener fuerte oleaje, alto y corrientes de retorno también un poco más intensas. El clima continuará cálido en horas diurnas y las velocidades de los vientos oscilarán entre los 8 a 18 kilómetros por hora. William Aguilar, Telenoticia 21.